Se hizo el milagro con respecto a lo de Skoll Vaya remontada Pues mira, pues está hechado una canilla por ahí Espero que te sirva Espero que te sirva Adrián Bueno, sabéis, el que os paga también con tres centrales, ¿eh? Suele ver mucho eso Las categorías Hemos tenido una pérdida muy estúpida ahí Y aquí va a tener ocasión de Sabadell Portamedrano, se la vuelve a llevar el jugador de Sabadell Ve ahora a la derecha A Itami, que sale Sabadell, por dentro, ojo ese hueco Tío, creo que nadie se entera Ya que nadie va a ese balón, tira el palo Nadie va tampoco al rechace, por favor, despeja a Guavena, gracias Gracias, recibe Fefo Fefo que seguiréis solo Amarilla, 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 amarilla Eh Pero no he sacado tarjeta, que vergüenza, tío Ojo, el centro, nada, nada Hemos practicado los centros, pero seguimos siendo igual de malos Ahí González, con todo el tiempo del mundo Vamos atrás para Medrano Centro, Fefo Arriba Arriba Pero bueno, hemos tenido ahí una ocasión Algo 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 Ha aparecido ahí una amarilla, no sé si es la amarilla de Ángel Cuida el Sabadell Arriba El almuerzo Arriba Llano Llano, que no entra dentro de Ángel a las penaltis Que penalti me has pitado, por favor, tío Que penalti me has pitado Ha sido una entrada dura Pero si le has dado al balón Que entrada dura, por favor Que atraco, por favor Manos arriba, eh Manos arriba Manos arriba, por favor Manos arriba en señal de protesta, eh Penalti Tío ¿Qué es esto, tío? Otro penalti hoy Tres tiros del Sabadell Dos tiros a puerta El primer tiro a puerta El segundo tiro a puerta que tiran Debe ser un penalti Que no ha sido penalti Que se ha visto claro que ha quitado el balón limpio, tío Ahora, ahora Cristóbal es el mejor jugador del mundo Se inventa un penalti para el Sabadell Y ahora marca un goazo de falta desde la frontal Ala, venga, ya está Bueno, ya está Madre mía, el efecto que le ha metido de ese balón, tío Tres tiros a puerta de Sabadell, eh Uno de penalti y otro de falta directa Mira, quitando el del Mirandés Las derrotas de hoy son una mierda Quitando el del Mirandés Las derrotas de hoy son una mierda todas No hemos conseguido ganar ni un partido Partido Ni un partido hemos ganado Porque en este partido hemos tirado más que el Sabadell Ojo al balón parado, eh Haremos algo Para variar hemos marcado un gol al balón parado Marca Fefo Marca Fefo al 1-2 A centro de David González Bueno, va a tener ocasión Espérate que va a haber ocasión de Sabadell Nada más a cagar, eh Espérate, eh Espérate que no marque ahora de escorpión Va a poner un centro Y va a marcar de escorpión Desde fuera del área Bien, Fefo Bien, Fefo Ojo, Fefo, que se la lleva Ojo, Fefo, dentro del área A ver qué hace Ponte de espaldas para que te hagan penalti, Fefo Tío Toca atrás para Medra, ¿no? Ah, no, no pierdas, eh No pierdas No pierdas Falta, falta ¿Cómo que no hay falta? Y después me pita el penalti de antes, tío ¿Pero cómo que no hay falta? Y me pita el penalti de antes Pero bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Manos arriba, eh Manos arriba, la verdad, eh Manos arriba, eh Bueno, 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 bueno Qué escándalo de partido, eh Qué escándalo de partido Chau. Chau. ¿Qué os digo yo con esto? ¿Qué os digo yo con esto? ¿Qué os digo yo? ¿Qué os digo yo con esto? 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 Y... Y score pon了 sin la exclamación Sin la exclamación Sin la exclamación Ahí lo tenéis ¿Vuelve también de Lessiol López Silva? ¿Vale? Pongo Vedrano entrena muy bien tío Está muy bien pero después... No sé Yo creo que toda la responsabilidad sea suya A ver, partida contra Cartagena ¿Qué esperar del Cartagena? No sé qué esperar del Cartagena, la verdad No sé qué esperar del Cartagena, no sé si cambiar el dibujo No sé, pues igual cambio el dibujo A ver, no sé, por probar cosas Cartagena es otro equipo que es mejor que el nuestro No sé, Cartagena es Betis deportivo, ahí sí que estamos obligados a ganar A ver, vamos a jugar con dos puntas otra vez Volvemos a las dos puntas Creo que esta vez apenas que no llega Apenas que no llega Adrián Recalde, Adrián Recalde, sí, Adrián Recalde parece que sí Vamos a sacar a Adrián Recalde Voy a sacar a Jonay López Nos vamos a blindar atrás Nos vamos a blindar atrás Vamos a olvidarnos del media punta Con esto, pues, algo No lo sé No lo sé, pero tampoco perdemos nada por probar López Silva vuelve al equipo Eh, problema Bueno, nada Así se puede decir que es un problema Ya veis que están muy alejados los delanteros de los contrapistas A la zona de baja influencia Yo vamos a tener que jugar con pases largos Hay que hacer transiciones rápidas Porque no vamos a tener a nadie Que ayude aquí a Recibe Jonay López Lo vamos a meter como contrapista recuperador A recuperar balones aquí en el medio Mira, incluso a Recalde lo puedo meter de todos los terrenos Obviamente de todos los terrenos Con un recuperador por detrás Esto es ya blindarse al máximo Eh Eh Locura Lo del ritmo de juego No está funcionando, tío El ritmo de juego tan alto Creo que no está ayudando demasiado Vamos a jugar con contrapresión Regrupando Y mira, creo que vamos a reagruparnos, eh Creo que vamos a reagruparnos Y vamos a replegar atrás, tío Vamos a empezar a replegar atrás Si vamos a buscar la contra Pero no vamos a desgastarnos tanto la presión Que no Está funcionando Está funcionando Vamos a mantener La línea de presión alta Vamos a bajar la presión Vamos a bajar la presión Vamos a replegar Vamos a replegar Vamos a replegar atrás Vale, vamos a cambiar el estilo de juego Porque este no Vamos a replegar atrás, ¿vale? Un poco voy a meter el equipo muy abajo Pero sí vamos a mantener la línea estándar La línea de presión estándar Trabajo mucho la línea de presión No vamos a poder salir a computar que apenas Tierra de presión No tenemos una presión Más insistente Pero vamos a bajar la presión Y ya está Y yo creo Dejando balones al espacio A nuestras dos puntas Pero replegando mucho a los atrás Dejando mucho De total Es que no está funcionando nada, tío Vamos contra el Cartagena Vamos contra el Cartagena No tenemos obligación de ganar Bueno Cartagena de ganar Minuto 1 de partido Ahí González al centro Nadie al remate Tío, no nos pueden coger Una contra Tío, tío, todo el equipo atrás ¿Viene Itami? ¿Viene Itami no? Porque se la quita y se la lleva al otro Valero Joder Porque faltaba que me metiesen Ahora vas a empezar En la contra de un córner Por favor Estamos malísimos Y no hemos terminado los córneres No, no, no La presión atrás La presión atrás Seguid por atrás Seguid por atrás Seguid por atrás Reculamos, reculamos Reculamos Bien Itami Bien Itami llegando Mal Por favor No más penaltis No más penaltis No son suficientes No son suficientes penaltis Tío De verdad Otro penalti más Tío Otro penalti más Tío Me he quitado el balón Le había quitado el balón Y otra vez se la había vuelto a llevar Tío De verdad, tío Cuatro penaltis hoy Cuatro penaltis hoy Tío ¿Qué vamos a penalti por partido? Cuatro penalti de mierda Más, tío Cuatro penalti de mierda Más, tío Me he quitado el balón Una vez Me he quitado el balón Una vez Me he gustado llevar el rebote, tío Me he gustado llevar el balón De mierda Bien tapado Bien tapado El disparo Cero tiros, eh Cero tiros Vamos a ver ¿Tenemos el balón o qué? Estamos teniendo Es que parece que no estamos teniendo nada El balón Pero No entiendo nada Vamos a enfocar el juego por el centro Porque es panda no hay nada Ahora cuando se pueda Dale ahí, tío No sabe nadie Dale, tío No le entra nadie, tío No le entra nadie Cambiar una mentalidad positiva A ver si nos acercamos Ah, parece que solo existe el Cartagena, tío Tío, es que no puede ser Que todo despeje Le caigan a ellos No somos capaces de coger ningún despeje Tío Ojo, se ve el gol de falta directa Al palo del portero, tío Gol de falta directa Al palo del portero Ya esto es lo que me faltaba por ver La verdad, eh Esto es lo que me faltaba por ver El día de hoy ¿Habéis visto que el portero se ha quitado? Pero se ha quitado Está jugando un buen partido valero Pues yo he visto que se ha quitado en esa jugada Buen partido, ¿no? Vamos a ir a la segunda No, no sé Me he tirado un botellín Me he tirado un botellín Tío, se pasea ese balón por ahí También al centro, no llega nadie Nada, tío, si es que Parece que me van a enseñar una ocasión nuestra Y no, no es una ocasión nuestra Es despedida, es una ocasión nuestra Y contra el Cartagena que encima va a marcar Somos peores que Cartagena Cartagena es un equipo que viene de segunda Una cosa es que seremos peores Y otra que estemos haciendo este partido ¿Valero o para una? No, sí, Valero no para una De arriba, pues No tenemos una Esta que es la primera que vamos a tener Que va a traer la tira afuera Primera ocasión clarísima de gol Y va a traer la tira afuera O sea, podrían haber metido Gol por lo menos, tío El partido sigue Es que seguimos en el minuto 56 Se han pasado 6 segundos 6 minutos, perdón Entre la jugada anterior de Cartagena Y ya está Cartagena va a tener varias Sí, me va a meter 5 Y Veremos si no me mete 6 O más Nadie llega al centro David González al rechace Toca por Tony Segura en la frontal Gol de Tony Segura A buenas horas Vamos a marcar un gol Voy a elogiar el equipo Después del gol A ver qué A ver qué dicen No sé qué dicen No sé qué dicen Creo que estaban contentos Asrúbal Lo vas a fallar un pase A un tío que tienes ahí A tres metros Qué feo Bueno Compramos otra vez el balón A ver qué hacemos ahora Tony Segura Balón al espacio para Asrúbal Asrúbal, Asrúbal, Asrúbal Buen gol de Asrúbal Buen gol de Asrúbal picándola Si Asrúbal hubiese metido el gol de antes Ahora mismo estaríamos jugando Eh, estaríamos 4-3 Ahora mismo estaríamos 4-3 Y Asrúbal hubiese metido la de antes Pero no la ha metido Ya ha marcado la hora esta Lo ponemos 4-2 Lo ponemos 4-2 Voy a sacar a López Silva En medio Para el medio Y voy a sacar a David Jiménez En lugar de ahí también Lo que faltaba es quedarnos con López Voy a ir un poco más al equipo, tío Balón parado Gol en contra Fue el juego, vale Yo voy a empezar aquí a aplaudir Porque Balón parado, gol en contra Es una frase que Que se repite mucho, ¿no? Está prácticamente en línea Era juego milimétrico 10 minutos para el final Sáquenle por el Vamos a sacar a Valerio Y seguro con Medrano Busqué a largo a Asrúbal Ojo a Asrúbal, eh Ojo a Asrúbal, que se planta solo Ojo a Asrúbal Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Y después nos llegan a nosotros Y nos marquen como sea, tío No entro nada No entro nada absolutamente nada Vimos Carrona Estaba clarísimo que la jugada no iba a seguir Pues mira, no nos ha servido de nada meternos atrás Y nos ha servido ser valientes Y arriesgar e ir arriba Ojo a ese balón Ojo a ese balón Que para el Camarulama En contra 92 Nos ponemos 4-3, tío Joder, tío De repente nos ponemos 4-3, tío Nos ponemos 4-3, tío Vale, pues mira Sacamos una lectura positiva de este partido No nos vamos a encerrar más Porque No es positivo encerrarnos Nos hemos encerrado Y vamos 4-0 perdiendo Hemos decidido salir arriba No hemos metido 3 a Cartagena O sea, mira Llega a marcar eso Llega a marcar eso Y cierro el directo En este mismo momento Nos quedamos a medias Si Asdrúbal hubiese metido esa clara que falló Habríamos empatado el partido Si Asdrúbal hubiese metido esa que tuvo Habríamos empatado O sea, aquí en esta jugada del penalti Aquí, queridos amigos En esta jugada del penalti No sé si la podemos ver repetida No, no, no Quiero ver la jugada Quiero ver la jugada No quiero ver como tirar penalti Bueno, no vamos a poder verlo Contento Contento con la segunda parte del equipo Contento con la segunda parte del equipo Descontento con que Nos hayan metido 4 goles Evidentemente Para estar descontentos Y con que Perdemos otra más Para la próxima 4 delanteros Pues cuál es la clave Porque Silva consigue un año más de contrato Pierde su sexto partido seguido Falta que me digáis Sé que he perdido mi sexto partido seguido No sé si es que la prensa Me lo estoy recordando continuamente ¿Cuánto tiempo llevamos a ver directo? Ahora 28 Creo que no vamos a estar mucho Creo que lo queridos amigos Que lo vamos a dejar por aquí Porque ya lo de hoy Ha sido bastante duro Tenemos hoy un partido Contra el Betis Deportivo Que Todo récord de derrota Una reunión de equipo Quiero asegurarme de que no nos venimos abajo Las cosas no han ido como esperábamos Pero la plantilla tiene calidad Para esperar a esta hora Tenemos que aclarar nuestras ideas Y debemos hacerlo pronto Sí 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 Mantar las manos Para tranquilizar No Quiero animar Quiero animar Quiero animar Joder Quiero animar a este equipo Tío A este vestuario Y ahora mismo está muy tocado Es el peor momento Desde que empezó la serie Seis derrotas consecutivas Es el peor momento Tío Queremos entrenamiento De rapidez No, Ricardo Le relaja un poco Acaba de llegar Pues Chicos Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Creo que poco a poco Hay que ir mejorando Este mes hemos vuelto a tener bastantes gastos Seguimos en número negativo O sea, el club económicamente No está bien Menos mal que yo no decidí Yo decidí no gastar el fichaje Porque si hubiese gastado Pues Ya hemos tenido un problema seguramente Es que ahora Bueno, tenemos El partido contra Contra el Betis Por ahí Ahí delante Vamos a entrenar A ver ¿Dónde está el entrenamiento de rapidez, tío? No tengo ni idea Dónde está el entrenamiento de rapidez Físico, ¿no? Físico Quiere un entrenamiento de rapidez Aquí mi amigo Adrián Recalde Pues venga Vamos a meter un entrenamiento de rapidez El viernes Un poco más Un poco más La baja de Spectre Union Ha sido Ha sido un problema Yo creo Yo creo que Se ha notado mucho Yo creo que se ha notado mucho Porque hemos encajado Lo vamos a mirar ahora, eh Antes de acabar Los goles que Que hemos encajado Es que Valero ha encajado 12 goles en 4 partidos 12 goles en 4 partidos Ha desviado 4 balones Ha desviado 4 balones Ha rechazado 3 Y ha atajado 17 Pero esto Realmente en cuanto a paradas en sí ¿Cómo se cuenta esto de Estadísticas? Mira, aquí está Paradas 17 Es que ha hecho 17 paradas Y ha encajado 12 goles Es que Valero No para Es que Valero no para Es que ha parado 17 Y ha encajado 12 Prácticamente la mitad De los tiros que le hacen Ha acabado el gol Los datos, tío Son unos datos Terribles Ha hecho 2 penaltis Bueno Han tirado 2 penaltis No ha parado ninguno Son penaltis Al final es Es Va a 3 goles encajados Por partido Y a 6 disparos parados En fin Esto es 6 disparos parados Ya ha parado 17 Porque 17 Ya está contando estos Estos 4 Que son 4 desviados Y 3 rechazados Está contando 24 realmente Bueno 24 a 12 Sigue siendo Ya ha parado El doble de goles Que le han metido Es Es Muchísimos En fin Esperemos que podemos hacer En próximos episodios Parece claro Que esta formación No nos vale de nada Que hay que Hay que atacar Hay que atacar Y si perdemos Perdemos Pero hay que atacar Y nos tenemos que olvidar De De tonterías De 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 Replegar y tal No, no Hay que ir Hay que ir Como estábamos jugando Y habrá veces Que podamos Y habrá otras veces Que no podamos Porque al final Es que somos Es que somos Pero Porque esto es En fin Chicos Dejamos el episodio Por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos Mañana Mañana Adiós Chau Chau ¡Gracias!